Galápagos no solo es reconocida por su flora y fauna, sino también por sus altos niveles de seguridad. Esta provincia se ha convertido en una de las más seguras del país. Javier Castro nos detalla por qué. Recorrer por las calles de cualquiera de las cuatro islas pobladas de Galápagos resulta placentero, no solo porque se admira un entorno único, sino también por la tranquilidad y seguridad que caracterizan a las islas. Me siento muy seguro aquí. Yo puedo salir en las calles y caminar por todo el pueblo. Las personas son muy amables. Con una población que supera los 25 mil habitantes, las Islas Galápagos serían la provincia más segura del Ecuador, según las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, publicadas en su libro Delitos Copio. Esta condición fortalece el turismo en las islas, debido a que ahora el destino es promocionado como turismo de naturaleza, aventura y turismo seguro. También los turistas nacionales e internacionales sepan que aquí es un territorio muy seguro donde el turista puede pasear a cualquier hora de la mañana, de la tarde, inclusive la noche, y nunca tendrá un problema que lamentar. Los habitantes insulares valoran el privilegio de vivir en Galápagos y son conscientes de que la economía de la provincia depende del turismo y por ello mantienen una cultura de paz. La gente que vivimos acá vivimos privilegiada porque vivimos en una isla tranquila, una isla de paz, donde el turista que viene acá se siente seguro por ver a la gente aquí como es tranquila. Ahora tenemos el ECU 911, gracias al gobierno vamos a tener un poco más de seguridad. En los años 2013, 2014 y lo que va del 2015 no se han registrado muertes violentas. Además, los índices de accidentes de tránsito y delitos son los más bajos del país. Esto convierte a las islas en la región más segura del Ecuador. La forma como se ha logrado esto es patrullaje preventivo, control de espectáculos públicos, control de bares y discotecas, control migratorio, control de narcóticos, control de tránsito, asambleas comunitarias. Más de 200 mil turistas nacionales y extranjeros visitan anualmente el archipiélago de Galápagos, atraídos por las especies únicas que pueden ver en las islas y ahora también por ser uno de los lugares más pacíficos y seguros del mundo. Las Galápagos esperan por usted.